De pronto llega la visitadora La tatagua, la tatagua, la señora, la señora De pronto se disuelve en una sombra La tatagua, la tatagua, y el pasado que te nombra La tatagua, la tatagua, la tatagua De pronto la mirada de la abuela La tatagua, la tatagua, a la lumbre de la vela De pronto no saber si se ha posado La tatagua, la tatagua, en el hoy o en el pasado La tatagua, la tatagua, la tatagua, la tatagua De pronto ver la infancia que se esconde La tatagua, la tatagua, la tatagua, y se va quién sabe dónde De pronto presentir que estás dormido La tatagua, la tatagua, aleteo del olvido La tatagua, la tatagua, la tatagua, la tatagua La tatagua, la tatagua, la tatagua La tatagua, la tatagua, la tatagua, la tatagua, la tatagua La tatagua, la tatagua, la tatagua, la tatagua, la tatagua Gracias.